No burlan los peledeítas porque aún ellos están en suposiciones de aquellos tiempos pasados y nosotros que trabajamos para ver el cambio y trabajamos y trabajamos no burlan los peledeítas y que hoy también los perremeítas nos vengan a burlar también porque lo que estamos trabajando somos lo que merecemos ser nombrados y nosotros con ese afán con esa lucha con ese entusiasmo hacia nuestro gobierno esperando porque sentimos como esa ayuda después nosotros ayudamos a ellos estábamos sintiendo que la ayuda hacia nosotros llegó y hoy se demuestra lo contrario la ayuda no ha llegado en efectivo así es que nosotros queremos los chalitos porque tenemos un problema económico de cuánto yo tenga de 20 de diciembre siempre la compra de pampa y leche hoy tengo que comprar pampa y leche y no tengo ni uno para comprar pampa y leche ni nada me está llevando el diablo es lo que ellos quieren que yo me ponga a tratar y que yo me ponga a robar yo no quiero hacer nada de eso eso bueno yo en obras públicas de que en obras públicas me pusieron de que la jornada tres meses de que para ayudarme y lo que cobre en diciembre cobre y mira me da más me fueron bueno y coimado todavía los prestamientos como que yo ando me con la chacleta la mujer gracias pdm y a ese ladronazo que está ahí ese rafa santo ladronazo del diablo yo lo que estoy virado yo lo que ahora mismo no me resuelve no voy a poner no vaya atrás calle porque esa gente lo que no es eso es lo que yo quiero quiero que lo que yo quiero que no se ponga no vaya a tocar porque cuando yo tienen que no le pagan a uno no le suelen yo digo baldez y nicolás grullón en j productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados y